Hoy es sábado 3 de noviembre, es un día grande para CUAC y para Enboxes. Volvemos a la FM, os esperamos los jueves de 11 a 12 en el 103.4 y seguimos también en cuacfm.rg barra directo y encima tiene redifusión los domingos de 11 a 12. Os esperamos con todas las noticias del motor. Ya sabéis, Enboxes en CUAC FM.